Las decepciones, las tristezas, cada una de esas traiciones, cada uno de esos rumores yo te recomiendo que busques un bote de basura Y hay gente que tiene una basura pequeña y hay gente que tiene una basura grande y es por eso que yo le recomiendo Que en este viaje que vamos a emprender si alguien lo decepcionó, si alguien lo traicionó, si usted alguien hermano Tuvo alguna decepción en su vida lo meta al bote de basura, no lo vamos a llevar al viaje, no lo vamos a llevar al 2023